vamos ahora a nuestra sección de cuento soy cuenta cuentos hago un facebook live tengo que compartir un cuento por supuesto deseo compartir con ustedes una historia entrañable que puso en mis manos la maestra beatriz janitzi durante nuestra reciente visita a ciguatanejo el estado de guerrero ella tuvo la gentileza de compartir conmigo su libro patas de perro corazón de mar ilustrado por beto lara y fíjense que la maestra acompañó el libro de una carta una carta muy personal donde entre muchas cosas expone las razones que la llevaron a crear esta obra ya que en sus propias palabras los cuentos sanan el alma además fíjense que lo publicó donando los recursos de la venta a una asociación protectora de perritos la maestra magaña cumplió su sueño de compartir su historia con muchos niños y hoy ese sueño se vuelve pues todavía más grande más especial al recordarlo al compartirlo aquí con todos ustedes a continuación patas de perro corazón de mar llegaba todas las mañanas corriendo a la playa llegaba moviendo la cola y al compás de las olas como si su cuerpo largo y espigado hubiera sido siempre parte del paisaje se quedaba ahí paradito no 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 se perdía el espectáculo de ver a los buzos a los buzos prepararse uno revisar los tanques dos colocarse el traje tres calcular los lastres y esos que son cuentacuentos son bloques de plomo que los buzos se colocan en el traje para poder sumergirse en el agua y en su imaginación el perrito repetía el ritual de los buzos como si en cada repetición él se convirtiera en uno de ellos en un buzo de verdad erguía la cabeza y alzaba la nariz para recolectar cada imagen cada olor cada pista como un coleccionista de ese mundo marino que por una extraña razón o por su perruna condición se le había negado enterraba sus patitas en la arena mientras dejaba que sus largas orejas chocaran contra el viento que sus ojos canela se mojaran en la brisa y desde lo más profundo le salía una sonrisa cuando de repente le interrumpía una voz que gritaba desde el agua listos para la inmersión y en una sola acción los hombres con traje de foca se perdían entre las entrañas del océano pacífico dentro del cual él se había imaginado tanto como se verán los corales vivos las tortugas de mar se preguntaba el perrito que se sentirá conocer a un tiburón de frente sentir la corriente acaso el universo infinito no imaginó que algún día un perro iba a querer tener escamas en lugar de patas o que soñaría con nadar en lugar de ladrar entre sueños y reclamos al universo transcurrían las horas hasta que las olas le traían la pista de los hombres foca ya que por las burbujas que suspiraban sus tanques se podía anticipar su regreso y así pasaron los días y los meses hasta que una cálida mañana de marzo cuando el agua acariciaba los riscos de la bahía la mar nuestra madre mar con ese tono suave y maternal al can le habló y le dijo tú que tanto anhelas estar en mí tú que tanto gozo compañía y felicidad has brindado a otros con fidelidad constante tú que prefieres nadar y ser mi hijo tú que bendices a los peces y reniegas de tu suerte debes saber que por fin el universo ha escuchado a tu alma y ha podido comprenderte hoy admite su error al darte patitas de perro y el mar en tu corazón acércate hijo mío y te arrullaré en mis olas nada como una mantarraya brinca brinca como un delfín ya nada te detiene podrás vivir podrás vivir eternamente en mí ven a mí el perro el perro corrió hacia su madre la mar y se perdió entre el azul de la espuma y dicen los peces y los delfines que de vez en vez han visto entre los corales a un perro con colita de pez y colorín colorado ese perro ya es pescado este cuento se ha acabado gracias mil a la maestra beatriz janitzi magaña escritora mexicana quien nació en urbapan michoacán pero creció en ixtapas y guatanejo lugar donde está inspirada su historia se llama patas de perro corazón de mar una de las pasiones de beatriz ha sido fíjense fomentar la educación ambiental en los niños algo muy importante en estos tiempos donde estamos viendo la evidencia del cambio climático cada vez más acelerado así que gracias gracias a ella por recibirnos recientemente estuvimos allá en ciguatanejo con cri cri y sobre todo por compartir su arte con este cuenta cuentos hoy su amigo me gustó el cuento del perrito marinero mariván oye pero no dijiste cómo se llama tienes razón osías y es que la maestra lo hace a propósito con el fin de que cada niño ponga nombre al perrito a su protagonista como le pondrías tú salchichobuso puede ser porque dices bien el cuento se inspira en un perrito de la maestra su nombre es Wally Wally sí un perro salchicha color azul aunque en realidad su color es gris y es que fíjate que desde pequeño se le presentó una pigmentación en la piel por lo cual su apariencia es muy única es original Wally tiene 10 años y ama ir a la playa y jugar con su pelota roja le diste en el clavo pero al perrito protagonista del cuento cada quien le puede llamar como más le guste compartan con nosotros el nombre que darían al perrito de nuestra historia y bueno el cuento que leímos para ustedes es una fantasía por supuesto donde el perrito se transforma mágicamente en un perro pez sin embargo hay que recordar amiguitos que muchos mamíferos marinos evolucionaron hasta convertirse en un grupo muy variado de animales y de ello vamos a hablar ahora en nuestra sección ¡Oh sí! ¡Ciencia! Los mamíferos acuáticos o marinos son en realidad óseas agárrate son animales que hace miles y miles de años fueron peces ¿Qué? ¡Sí! Se salieron del mar y se convirtieron en animales terrestres pero luego cambió el clima y su alimento se vio limitado ¡Ah! Entonces dijeron ¡No! ¡Yo me regreso al mar! ¡Exacto! Y poco a poco esto durante muchos miles y miles de años estos animales regresaron poco a poco al mar ¿Y cómo lo sabemos Marivan? ¡Ah! Porque los mamíferos acuáticos como focas como delfines tienen un vestigio adentro un pedacito de cadera ¡Eh! ¡Sí! como nosotros un huesito pequeño que los delata y sus aletas no tienen huesos como en los peces son de mero cartílago ¡Eh! ¡Por eso la foca es como un perro con aletas! ¡Exacto! Los delfines y las ballenas por ejemplo se pasan toda la vida en el mar mientras que las focas cazan en el océano y tienen sus bebés en la tierra Ahora los mamíferos marinos respiran aire mientras que la mayor parte de los demás animales marinos como los pececitos extraen el oxígeno del agua Ahora los mamíferos marinos se alimentan de leche en su infancia El cuidado materno es muy importante aquí para la supervivencia de los pequeños porque tienen que desarrollar una capa muy gruesa de grasa para sobrevivir en los mares fríos Yo también tengo que desarrollar una capa muy gruesa de grasa a mi nivel Si ya te vio si es Ahora hay programas de la marina de muchos países que usan delfines o leones marinos para tareas fíjate que incluyen la protección de naves de puertos detección y limpieza de minas Recuperación de objetos Si 130 especies de mamíferos se han adaptado a la vida en el mar incluyen ballenas delfines marsopas manatíes focas morsas nutrias y hasta un primo tuyo Si fíjate el oso polar El oso polar Si no aunque no es un animal precisamente acuático también se le suele agrupar con los mamíferos marinos porque todo el tiempo entra entre los hielos y el mar durante la mayor parte del año ¡Eh! Pero también algunos mamíferos marinos saben hacer trucos Mariván Son muy juguetones Así es osito Por ejemplo muchos parques de atracciones tienen delfines en cautiverio y es que resulta fácil adiestrarlos porque los delfines las orcas son muy pero muy inteligentes Oye Mariván a mi me gusta el delfín porque siempre se está riendo No sé de qué pero siempre se está riendo Si esta característica lo convierte en una atracción muy popular aunque te tengo una noticia o sea fíjate que en realidad los delfines no se ríen Lo que pasa es que es la única expresión que pueden hacer debido a que no tienen músculos faciales como los seres humanos pero a pesar de ello no dejan de mostrarnos siempre su carácter juguetón y amigable Bueno pues ahora sí cargados de sapiencia aquí termina Así es Ciencia Y siguiendo con el tema que hoy nos ocupa nuestra querida Jimena nos compartirá hay una linda canción que nos habla sobre el manatí seguimos en ese tema o vaquita marina una pasible herbívoro que habita en aguas poco profundas El manatí vive en lo bajito para que no se lo escabechen las ballenas ¿Verdad Noema? Jejeje Y es que está rete gordito como yo Jejeje Así es Así es Su único depredador entonces desafortunadamente es el hombre como siempre ¿Verdad? Pero recientemente se han introducido leyes para la protección del manatí se dice se dice que hace muchos años cuando no había tanto conocimiento sobre los mamíferos del mar los pescadores y navegantes pensaban que los manatíes eran sirenas de hecho fíjate las vaquitas de mar pertenecen a la familia de los mamíferos sirenidos Se creía que las sirenas tenían el poder de encantar a los marineros con el hechizo de su canto y de esto nos habla esta canción Una noche un marinero en su barco en el mar escuchó un canto hermoso de un cercano lugar pensó que era una sirena cantando en el mar debe ser hermosa la del canto angelical Manatí tu cantas para mí tu canto es hermoso Manatí se acercó e iluminó aquel gran cantante enorme su sorpresa fue al ver a un gigante era un gran manatí entonando su melodía su hermoso rumor seguiría hasta el nuevo día Manatí tu cantas para mí tu canto es hermoso Manatí Manatí tu cantas para mí tu canto es hermoso Manatí y dice la leyenda que en las noches en el mar se escucha la voz es de una sirena singular es de una sirena singular pero este marinero su secreto guardará y a los manatí él siempre recordará manatí manatí tu cantas para mí tu canto es hermoso manatí manatí tú cantas para mí tu canto es hermoso manatí Gracias a nuestra querida Dianita Curiel, autora de esta inspirada melodía Manatí. Fíjense que Diana comenzó haciendo música para cultivar el oído, el gozo y la sensibilidad de sus hijos. Hoy, como abuela cuentacuentos, querida amiga y trovadora, la bella Diana continúa con esta actividad gozosa, entrañable, mágica. La maestra Curiel es autora también de otros temas deliciosos que hemos compartido en nuestra colección de audiolibros. Aquí en el Facebook Live, la gallina cucuruca que escribió cuando su mami estaba enferma en el hospital, se sentó con ella y se pusieron a escribir y a cotorrear. Y le salió la gallina cucuruca, vela por la paz, los cuales hemos incluido en nuestros trabajos. Este tema sobre el Manatí proviene de su disco De Sinfonías y Alegrías, volumen 4, y es de la colección Diana y sus amigos. Busquen su trabajo en la red o visítenla en Facebook. Y recuerden que su apellido se escribe Curiel, Curiel. A la querida Dianita Cantarina, bueno, le enviamos como siempre desde aquí el más cálido y agradecido abrazo.